Ha llegado el momento. Camine para adelante. No tengan miedo. No les vamos a hacer nada. Esta melodía te recuerda Para descifrar el eco de tu voz Y las palabras que nunca escribiste Alguna vez, alguna vez Te dejamos ir entre las balas Como quien olvida su calor Y en el fondo de tus ojos tristes ¿Quién contará nuestra historia? ¿Quién muere como vivió? Adelantó su destino Y en el tren Y en el tren cayó su voz Le escribiste cartas al olvido Y tu corazón te perdonó Tus plegarias llegaron a tiempo Como esta canción ¿Quién contará nuestra historia? ¿Quién contará nuestra historia? Como vivió Y en el tren Y en el tren Y en el tren ¿Quién contará nuestra historia? ¿Quién contará nuestra historia? ¿Quién contará nuestra historia? ¿Quién contará nuestra historia? Su voz Su voz